Si estás de cabeza pensando qué regalarle a tu mamá el próximo miércoles, aquí te vamos a dar algunas ideas muy chivas y cuestan poco dinero. Me parece muy bien, aquí estamos con Gaby que nos va a enseñar a hacer una tarjeta con nuestras propias manos. Hola Gaby, bienvenida a Roger, ¿qué vamos a ocupar para hacer esta tarjeta? Gracias Sammy, viernes que vamos a ocupar cosas que tenemos ya en la casa, que usamos todos los días en el cole, probablemente en la escuela, papel de construcción, pilot, unas tijeras, un lapicero, necesitamos una pajilla, un pedacito de lana y un pedazo de cartón y un plato, o en este caso yo tengo una cubeta que es lo que me quedó más fácil, pero con eso ya tenemos lista la tarjeta, perfecto. El regalo oficial y más tradicional para regalar es una tarjeta, pero ¿qué te parece si la haces vos mismo? Bueno, ya estoy súper lista para que me enseñes a hacer esta tarjeta. Ok, es facilísimo, lo primero que hay que hacer es agarrar el papel de construcción y usamos nuestro plato o cubeta para marcar un círculo. Entre más grande el círculo, más grande va a ser la flor, entonces bueno, cortamos. Esta va a ser la tarjeta, entonces aquí con pilot vamos a escribirle un mensaje a mamá, lo que sea que queramos decirle en el día de las madres, eso es lo que le vamos a poner. Una vez que tenemos lista la tarjeta, vamos a cortar en espirales. ¿Cómo pasa esto a ser una flor? Muy fácil, simplemente agarramos la esquina de afuera y empezamos a darle la vuelta, aquí arrollamos. Arrollamos. Debemos ir tallándolo, ¿verdad? Sí, tenés que ir como tallándolo para entre más lo talles, como que más se va a sostener, después se va a abrir y ves, ya va agarrando la forma de una flor. Queda muy bonito. Con un cartón, puede ser una caja o algo que tengan ahí en la casa que ya no estén usando. Vamos a cortar también una forma de flor, yo aquí ya lo dibujé. A la pajilla también tenemos que hacerle unos cortecitos acá. Porque esto va a ayudar también a sostener la flor en su lugar. Y lo pasamos por todas las espirales. Ahora, este otro tirita que queda acá, la vamos a meter en la hendiguita que le hicimos a la pajilla. Podemos ponerle algunos otros detalles, por ejemplo, yo a las que ya están terminadas, aquí puedes ver, les puse una hojita. En la hendiguita, metemos la hoja, ahí ya va quedando la flor. Yo le puse además un petalito aquí extra, para que mamá sepa cómo abrir la tarjeta, ¿verdad? Porque mamá va a recibir la flor y le va a encantar, la va a ver y va a decir, qué linda flor, pero no va a saber que es una tarjeta, le tienes que decir. Entonces, si hacemos un pétalo acá, mamá la va a poder jalar y va a ver que es una tarjeta, ¿verdad? Y luego hay que ir armando la flor. Entonces, para hacerle el pétalo, simplemente cortamos un pedacito más así, le ponemos un mensajito, yo le puse aquí jalar, para que ella sepa que lo tiene que jalar. Y lo pegamos en la puntita con cinta. Bueno, si queremos, podemos hacer muchas más y entonces no solo le damos la tarjeta, sino que le llevamos un florero, un florerito con muchas flores, que le van a durar mucho tiempo a mamá. Quedó linda, ¿verdad? Y tu mamá se acordará de vos siempre que la vea. Ahora sí, veamos otra idea. ¿Y ahora qué otra cosa podemos hacer, Gaby? Nos vamos a hacer un adorno para guindar, que va a tener una tarjetita y puede ser también una foto de nosotros para darse a la mamá, que lo puede guindar tal vez en el espejo retrovisor del carro, lo puede guindar en algún lado en la oficina, en la casa, en fin, a donde ella quiera para que siempre ande con nosotros ahí de recuerdo. Recuerda que puedes utilizar muchos elementos que tengas en casa, como botones, cuerdas, fotos impresas y hasta elementos reciclados. Aquí se vale todo. En este caso yo utilicé este material que es un fieltro duro, parece como una cartulina, pero está hecha de fieltro. Con las tijeras nada más vamos a cortar el marquito. Después, esto lleva un, yo le hice aquí el corte en forma de corazón, puede ser en forma... En forma de, en cualquier forma. En cualquier forma, sí, en la forma que quieras. Entonces aquí ya tenemos lista la base del marco. Con el silicón el secreto es ponerle solo en las orillas, ¿verdad? No, no le pongan en todo lado porque si no, no cabe el papelito. Y del otro lado buscamos una foto tal vez que tengamos de nosotros o una foto que queramos que mamá tenga. Para ti la idea es ponerle todo lo que queramos. Este nos quedó muy original. Decile que lo guiné en una puerta, la cocina o el carro. A la hora de pensar en un regalo para mamá, lo importante no es el valor económico, sino la intención y el amor con el que lo escojas. Así que si tenés ese día tu mami cerca, dale un beso enorme y un gran abrazo. Y lo más importante, decirle cuánto la querés. Bueno, Gaby, muchas gracias. De verdad que esos detalles están súper divinos para mamá. Con todo gusto, Sammy. Espero que les hayan gustado mucho y que lo saquen, que aprovechen y les den una sorpresita a mami. Bueno, chicos, ya saben, si tienen a su mamá ahí cerca, dale un gran abrazo y un enorme beso. Y feliz día a todas las madres, en especial a la mía que la quiero montones. Y ustedes sigan con más de los elementos, transformate vos también. ¡Gracias! ¡Gracias!